El primer vicepresidente de los consejos de Estado y de ministros, José Ramón Machado Ventura, ratificó la confianza de la dirección de la revolución en la juventud cubana durante la sesión final del décimo pleno del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas. El primer vicepresidente de los consejos de Estado y de ministros, José Ramón Machado Ventura, compartió este espacio de debate y reflexión con el Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas. Conversó de múltiples temas de significativa importancia para los momentos actuales que vive el país y luego del diálogo evaluó la pertinencia de convocar al IX Congreso de la Organización Juvenil, coincidiendo con el proceso previo al VI Cónclave del partido. Para aprovechar todo el movimiento que se hace ahora previo al Congreso de la Juventud y además después que se dé el Congreso, ese comité, esos cuadros, esa dirección que se elige en ese Congreso, también dé paso y se apropie de todas esas orientaciones, informaciones, tareas que le dará el partido para que, como se ha dicho, contribuya, porque en el Congreso del partido tenemos nosotros que discutir las cosas, no solo entre los cuadros, sino tenemos que discutir y llevar el enfoque, la información a toda la población. Nosotros pretendemos que el Congreso sea un Congreso donde realmente la población opine y conozca todas las medidas, todo lo que haya que acordar y que se llegue a conclusión, que sea un proceso realmente conocido y aprobado, no vamos a decir que por el 100%, la mayoría de nuestra población como siempre hemos hecho. Al finalizar el pleno, Machado Ventura ratificó la confianza del partido en los jóvenes cubanos. Nosotros siempre hemos tenido el apoyo de la juventud en todas las tareas de la revolución. La juventud ha estado ahí compartiendo cualquier tipo de tarea o en momentos difíciles, ha salido al frente. Si no lo ha hecho el mejor, por decirlo de alguna manera, es porque no hemos sido capaces nosotros de motivarnos, pero siempre hemos tenido el apoyo y la confianza de la juventud. Por lo tanto, eso lo hemos ratificado y lo seguimos ratificando. Fructífero encuentro que concluyó con el reconocimiento a quienes con entrega y lealtad se consagraron al trabajo de la organización y el llamado a garantizar la continuidad del proyecto socialista, patentizado en el lema que identifica desde hoy al proceso previo al IX Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas. Lisandra Sesto y Lyudmila Talancón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias por ver el video.